Bueno, pasamos a otro tema, una información sumamente curiosa, extraña e indignante. Una joven de 21 años de edad fue encontrada muerta hoy martes en el interior de una banca de lotería donde laboraba presuntamente en un hecho registrado en el sector Brisas del Este, en Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo. La víctima fue identificada como Daribel de la Rosa Sepúlveda y de acuerdo a algunos datos extraoficiales habría sido extrangulada con el cargador de un celular. El informe al que nos referimos establece además que el cuerpo de Sepúlveda presentaría signos de violencia. Posteriormente se informó también que el caso pasó a ser investigado por las autoridades competentes con premura inmediata.